¡Hola mis hermosas y mis queridos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video para las personas nuevas a este canal. Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hernández y les cuento que el día de hoy les tengo uno de esos videos que a ustedes les gustan muchísimo, que son los haul y este es un haul video de cositas que he recibido en el correo y otra cosita. Este video es en colaboración con una chica súper guapa de República Dominicana, ella es Yarisa y aquí les dejo una fotografía para que sepan de quién les hablo. En su canal ustedes van a poder ver cositas que ella compró, es como un tipo lo que compré versus lo que pedí, así que no se lo pierdan, va a ser súper padre el video. Después de ver mi video, pasen a su canal, apóyenla, suscríbanse y déjenle en los comentarios que van de parte de Jackie Hernández. Y bueno, ahora sí, ya después de haber echado el short o mareador, entremos en detalle con este haul video de las cositas que he recibido en el correo. Voy a comenzar con esta cajita negra que está aquí, que de hecho me acaba de llegar hace unos minutitos y dije, ¿Por qué no agregarla a el haul? Y bueno, esto es de, es de MAC, ok, vamos a ver qué ha mandado MAC. Mandaron varias cositas, varias bolsitas, al parecer, ¿será esto una colección? A ver, veamos. Estos de aquí son matte lipstick, todos los que están en la bolsita son matte. Vamos a ver qué color es este. Este es en el tono In The Spirit. ¡Oh, wow! Es un color negro. ¡Uf! ¡Uf! Eso sí que es algo para, para pensarse, ¿no? Vean, es un color negro y es matte. ¡Wow! Este que está aquí es en el color Evening Buzz. Vamos a ver, Evening Buzz. Sal, 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 sal. No quiero salir. No quiero salir y me salgo de desenfoque. ¡Oh! Ese es un como color morado lila, muy bonito. A ver. Vean. Súper bonito, súper bonito. Este es en el tono Night Mints. ¡Uf! ¿Estará un menta? ¡Uf! Es como un color gris verdoso, como tipo olive. Vean. Vean, ahí pueden ver. Yellow You Dare. Yellow You Dare. ¡Oh, my goodness! Vean esto, chicos. Son colores, ¡uh! Demasiado, demasiado bonitos. Y de este lado tenemos... Es el Makeup Art Cosmetics James Caleardos Spring Summer. O sea, que es la colección de James Caleardos, ¿ok? Ahí dice eso. James Caleardos. Ok. Al parecer es como un iluminador y un rubor. Dos en uno. Vean. Pero son en crema. No son... ¡Uh! Esas son unas sombras. Vean qué bonitos. Qué bonitos colores. Vean. ¡Wow! ¡Wow! Super nice. Y bueno, como les mencionaba, trae la colección esta bolsita. No voy a entrar en detalle en toda la colección que hay aquí porque son muchísimas cositas. Y bueno, lo último que hay aquí en esta cajita es... Ah, efectivamente, dice... Vean... Vean Fly Lip Gloss. Esto es un gloss. A ver. Sal gloss. Sal. ¡Uh! Vean. Es un gloss en una tonalidad... Este... Café. A ver. Ajá. En una tonalidad... Vamos a ponerlo acá arriba. A ver. Vean. En una tonalidad café oscura. Y de este lado... Ah, este color es el... Les cuento. El Thunder Kiss. Thunder Kiss. Y este es el Point Black. Y este es un delineador, este, líquido. Ahí está. Delineador líquido pequeñito. Este no lo he utilizado. Lo voy a poner a prueba. ¡Hola! Como les dijo Jackie, en mi canal ahora tengo un haul en el cual les estoy mostrando lo que vi en la página al momento de pedir versus lo que yo recibí. Aquí siempre les dejo la foto original de lo que vi al momento de hacer el pedido y aquí debajo siempre les dejo el nombre de la página, cuánto costó esa pieza. Y como ven, me pedí estas botas y fue algo muy arriesgado porque para que una pieza como esta te sirva se tienen que conjugar muchos factores. Y señores, miren cómo me quedaron. O sea, estoy enamorada. No sé qué opinan ustedes, pero siento que fue una decisión súper acertada. Pero esto es lo único que puedo mostrarles ahora por aquí. Sigan con Jackie. Chicos, tengo una caja súper gigante aquí, blanca. Y en esta cajita, este, hay cositas de... Ay, no quiero que se me caiga. A ver, cabeza, ayúdame. Este, cositas de... ¡Ah! De Tarte. En la cajita viene un bronceador, vean. Y trae su guantecito también. Este es de la marca, como les digo, Tarte. ¡Uh! El guantecito está así como que súper suavecito, vean. Es como de peluchito y tiene dos colores. Obviamente de la marca Tarte, verde y moradito. Y bueno, este es el bronceador. Ahora, no lo he utilizado yo. He utilizado otros bronceadores de este tipo, pero este no. Y bueno, esto viene en la cajita. Viene esta cajita con unos labiales que, de hecho, el kit en sí vale $134 dólares y lo estaban dando, creo que a $34, porque trae como que una oferta ahí. Estos labiales yo ya los he utilizado. Es un labial con lip gloss, vean. Les voy a mostrar uno. Les muestro este. Es un labial que trae dos, este, partes. La de aquí arriba es un labial. Como pueden ver, muy bonito el color. Muy parecido al que tengo el día de hoy. Y en la parte de abajo, trae un lip gloss. Si quieres utilizar el labial nada más o si quieres utilizar los dos, bueno, ahí tienes la opción. Trae un rimel que se llama Tartiste. Tartiste, algo así. Y bueno, este nunca lo había visto y me gusta el empaque. Es como que si tuviera manchas de pintura en la parte de arriba. Y vean, es un rimel. Hay que ponerlo a prueba. Esto es... Metallic Shadow. Ok, son sombras metálicas. Y como pueden ver, vean, traen los colores en una parte de la cajita. Voy a sacar una para que ustedes las vean. Y el empaque está súper bonito. Algo muy diferente de Tart. Porque normalmente esos empaques son como morados. Y tal vez es como una colección especial. Se llama Tartiste. Y aquí están. Vamos a ver. Vean así, vienen así. Ahí está. Y vamos a darle un swatch. A ver. Vean. Vean. Oh, están muy bonitas. Muy, muy bonitas. De este lado tenemos el Double Detox Amazon Clay Exfoliating Facial Mask. Y este es un exfoliante. Nunca lo he utilizado. Es un exfoliante. Creo que... Dice que se utilice mínimo una vez a la semana para el cuidado de la piel, limpiarlo y bueno, todo eso. Así que hay que ponerlo a prueba. Un exfoliante. Vamos a ver. O sea, sellado. Pero bueno, esto no lo he probado. Hay que ponerlo a prueba. Mandaron sus rubores. Que me encantan estos dos que están aquí. De hecho, yo tengo nada más uno de la marca de ellos. ¿Sí, mandan? Ok. Este es diferente. Este es diferente. Pero bueno, mandaron dos de estos. Vean. Parecen como unos macarons. Bien bonitos. Los macarons. Y ese es el color. Súper, súper bonito. Este que está aquí. Vean qué bonito. De este tipo mandaron dos. Y este que está aquí. Este que está aquí. Esto es el... O también es un rubor. Y dice que es de la misma colección. O Amazonian Clay 12 Hour Blush. Vean. Un color también muy, muy bonito. Este es en el color achiote. Achiote. Así que bueno, mandaron estos tres rubores. Han mandado aquí a... Esto que es Cheek Stain. Ok. Mandaron unos rubores en tipo barra en crema. Estos, como les he visto, no son muy fan de las cosas en crema. Pero mandaron estos dos que están aquí. De este lado tenemos este paquetito. ¿Qué es esto? Déjenme ver qué es esto. Es como un aceite. Oh. Maracu... Maracuja Oil. Oh. Ok. Un aceite de maracuja. A ver. Vamos a ver. Dice que lo apliques... Que apliques dos a tres gotas en tus manos y que lo frotes en tu piel limpia y seca. Ya sea en la cara o en el cuello. Así que bueno. Aquí está un aceite de maracuja. Ajá. De este lado tenemos un clay paint liner, un delineador. Y esto es... ¿Viene con brochita o qué onda? Sí, vean. Es un delineador y trae su pincel. Esto es algo nuevo. No lo había yo utilizado, pero es un delineador y trae su brochita, ¿no? Así que algo diferente y al parecer es como que súper, súper negro el delineador. ¡Fu! Eso me encanta. Que sea súper negro el delineador. Oh. ¿Esto qué es? Double Eyeliner. A ver. Ese es un delineador doble, dice. A ver. Ok. Dejen observar. Ok. Es un delineador como en lápiz, crayón y del otro lado es más del estilo de pluma. ¿Me explico? Así como más plumita. Así que vamos a darle con la plumita. Ahí está. Sí, es súper negro, súper negro. Y acá tenemos la famosa mascara, Lights Camera Lashes. Este rímel la verdad que me gusta muchísimo. Ya me acabé uno que tenía. No sé si ustedes lo han probado, pero es excelente para las pestañas. Me gusta muchísimo, muchísimo. Así que bueno, tengo ya uno extra. Porque rímel, eso sí, se acaba rápido. De este lado, en esta botellita tan bonita, tan cute, han mandado el Deep Dye Cleansing Gel. Ok. Esto es un limpiador facial para a la hora que te quieres lavar tu rostro. Y me encanta que viene en una botellita súper así como tipo de sirenita. No sé, me encanta muchísimo. Esta es de la colección Rainforest of the Sea. Súper bonita. Hay que ponerla a prueba. Otro producto más para la limpieza facial. En esta cajita, súper cute, también mandaron el Drink of H2O. Y este es un Hydrating Boost. Una crema hidratante. Y es la Drink of H2O. H2O. A ver, vamos a ver. Uy, vean qué bonito empaque. Me encanta, me encanta, me encanta. A ver, vamos a ver. Quitémosle aquí esto. Uy, vean el color. Y estas cremas son así como tipo... Me recuerdan mucho como, por ejemplo, a la crema que amo, que es de Neutrogena. La Hydro Boost. Son muy similares. Y me gustan este tipo de cremas porque realmente hidratan la piel muy bien. Y no la dejan nada grasosa. Así que, yes. Continuemos con las cajitas. Y me llegó esta caja súper grande. Oh my God. Esta es de la marca L'Oreal. Oh my God, está súper pesada. Vamos a ver qué hay en esta cajita. A ver. A ver. ¿Qué es esto? A ver. Un martillo. Un martillo. Oh my God. Y dice... Como que trae instrucciones aquí de que rompas algo. A ver, ¿qué es esto? Crack into the power of clays. O sea que hay que romper algo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que tenemos que romper. Oh my goodness. A ver. Ay. Pues vean, chicos. Es un huevo. Y al parecer lo tenemos que quebrar. Este... ¿Cómo voy a hacer esto? Creo que lo voy a tener que quebrar. Ok. Creo que esto lo voy a tener que quebrar al final del video. Porque no lo puedo hacer así. Tengo que ponerlo en una superficie plana. Así que este huevo lo vamos a quebrar hasta el final. A ver, ¿qué es lo que hay? Ay. De este lado tengo los Artist Acrylip. Y estos son de la marca Makeup Forever. Me enviaron esto hace un tiempo. Pero no tuve la oportunidad de abrirlo. O sea, lo saqué de la caja. Pero no pude ver exactamente cómo era la cuestión. Y en este botecito de pintura vienen varios labiales. Ahí me está dando el sol. Déjenle cierro la ventana. Ok. Enviaron diferentes tonalidades. Y estos no sé si sean mate. Pero vamos a ver. Vamos a probar el rosita. A ver qué tal se ve. Vamos a ver qué show. A ver, ahí está saliendo. Es como un tipo lip gloss. Y tiene colores muy brillantes. Me encanta la puntita. Que es así como muy suave a la hora de la aplicación. Enviaron 10 colores. Súper bonitos. Súper coquetos. Así que bueno. Pueden escoger entre la variedad de todos estos colores. De este lado que hay. Oh. Son productos de The Balm. Oh my God. Me encanta la marca The Balm. Comencemos con esta Highlight and Contour. Highlight and Contour. Es una paleta de contorno e iluminador. Así que vamos a sacarla. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Vean. Me encanta que el material de estas paletas es muy resistente. Es como de cartón duro. Me encanta que es así como fácil de manejar. Y si la abrimos. Oh. Nice. Trae un espejo. Vean. Un espejo. Y trae. Este. Les cuento. Trae al parecer un rubor. Dos rubores. Dos bronzer. Y en la parte de arriba. Trae este. Cuatro iluminadores. Así que bueno. Está muy bonito esta paleta. Yo los productos de The Balm siempre los recomiendo porque son muy buenos. De hecho su iluminador, el Mary Illuminizer, me encanta. Así que muero por probar esta paleta que se ve súper bonita. De este lado chicos, lo que tengo por acá al parecer son bases en polvo. Powder Foundation. Y bueno, mandaron cuatro. Vamos a ver una que parezca como de mi color. A ver cuál puede ser. Vamos a probar esta. El paquetito está muy bonito. Vean, me encanta como sus paquetes son así como de tipo vintage. Muy padre, ¿no? Y bueno, trae su empaque aquí. Después viene aquí el producto. Y vean. Vean qué bonito está esto. La luz no ayuda mucho a los colores. Les quita el color. Pero bueno. Este color es un color. ¿Cómo que? Del tono de mi piel. Al parecer. Vean. Un poquito más clarito. Pero me encanta, me encanta. Vean. Trae un espejo también. Y al parecer. Este. Puede que tenga buena cobertura. Si no. Esto creo que se puede utilizar también como polvo para sellar. De cierta manera. Les cuento que en este pedido decidí incluir algunas cositas que tengan que ver con el maquillaje. A ver qué tal las tiendas chinas con eso. Y pedí este set de brochas ovalas ovaladas. No sé cómo ustedes les llaman. Pero estoy súper contenta con lo que recibí. Tomando en cuenta lo que me costó. Así que estoy muy muy feliz con este pedido. Pero lo que más me gustó. Y creo que es el highlight de esto. Es este organizador de maquillaje. El cual específicamente pedí con la intención de poner ahí mis labiales. Y estoy completamente enamorada. Pero para que ustedes vean cómo me fue de manera general. Recuerden pasarse por mi canal. La marca. ¡Ay! De la marca MAC. Creo que esto es la parte de la colección. O si no más bien. La colección de Caitlyn Jenner. ¿Ok? Mandaron la colección de Caitlyn Jenner. Pero bueno. El paquete muy bonito en dorado. Muy 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 glamoroso. Como lo es él o ella. Como ustedes quieran llamarle. Y bueno. De este lado tenemos un Mineralize Skin Finish. Esto es como un iluminador. Y es en el color Compassion. Y me encanta. La verdad me encanta la manera en la que hicieron el paquete. Un iluminador. Creo que es un iluminador. Pero está muy oscuro. Oh no. Esto es un bronzer. Perdón. Pareciera de lejos que es como un iluminador. Pero de cerquita. Así es un bronzer. Así que bueno. Trae un bronzer. A ver. Ok. Es una sombra. Y esta es en el color Worthy Velvet. Vean. Que bonita sombra. Esta me encanta. Vean. Uh. Que bonita. Que bonita. Trae una sombra. Trae este labial. ¿Creo que es un labial? Sí. Se llama Authentic Red. Y vamos a ver. Vean. La parte de abajo es como mate. Y la de arriba es dorado. Y bueno. Es un color rojo. Muy, muy bonito. ¿Será mate esto? No. Este no es mate. Es como con un poquito brillo, ¿no? Así que no es completamente mate. Perdón. Más bien. No es mate en lo absoluto. ¿Esto qué es? Brillo. Es un brillo para los labios. ¿Ok? Y este brillo es en el color Tolerance. Tolerance. Como tolerancia. Y como que los nombres que eligió para la colección son como relativos a las circunstancias que imagino que ha vivido durante su vida. Y bueno. Este es el color. Uh. Este está muy bonito. Súper, súper bonito. Me encantó. La verdad que no uso mucho de gloss. Pero últimamente me he puesto más gloss. Y bueno. Este está súper, súper bonito. De este lado tengo dos delineadores de labios. A ver. Vamos a sacarlos. Uno es en el color Teddy. Y este es... Este es el color Teddy, perdón. A ver. Este que estoy sacando es en el color Teddy. Y el otro es en el color Whirl. Que de hecho ya los he probado yo antes. Son delineadores para labios muy bonitos. Y aquí les muestro. Vean. Uno. Este es el color Teddy. Y este es el color Whirl. Muy, muy padre los dos. De este lado chicos. Tengo una caja de... Benefits. Vamos a ver qué mandaron por acá. Es una bolsita. Ah, y una bolsita súper cute. De hecho la pueden utilizar como para el gym. Vean ahí echar sus tenis, sus cositas. De hecho yo comienzo el gym mañana. Uf, uf, uf. Voy a sudar la gota gorda. Pero bueno. Oh, vean. Esto parece como un bote de proteína. Oh my God. Súper cool. Esto se llama... Benefit... Benefit Brows. Grow a pair. Grow a pair of brows. Y me gusta como le ponen aquí como si fuera todo relativo a ejercicio. Pero pues no es necesariamente relativo al fitness. Y si lo abrimos... Vean, les dije que la bolsita parecía como del gimnasio, ¿no? Y le atiné. De este lado... Uf, súper cool. Vean, mandaron esto que son para las shakes. Ay, qué padre. Eso me encantó. Y en esta botellita, vean. En esta botellita trae... Trae un... Bra contouring primer. Ok, de este tengo varios. Y es un primer para las cejas. Y bueno, viene adentro de este botecito. Este no lo he utilizado. Pero, este... No sé. Se me ha cerrado como que utilizar primer en las cejas. Y de este lado, viene este paquetito. Que trae como una bandana para el sudor. Y esto es... Les cuento. Trae un Goof Proof Brow Pencil. Uy, qué emoción. Porque esos son los que utilizo yo a veces para las cejas. Y este que está acá es... A ver, chicos. ¿Qué es esto? Ok. Oh, trae tres. Trae tres lápices para las cejas. En diferentes tonos. Uy, ¿qué tal? Y bueno, trae esta bandita para hacer ejercicio. Qué padre, ¿no? Me encanta como empacan las cosas. Lo hacen todo muy emocionante. Y vean. Vean. Te lo pones. Y ahí tienes tus... Ah, no. Perdón. Así. Así. Y ahí tienes tus cejas. Súper bien hechas. Me encanta, me encanta, me encanta. Y por último... A ver, por último, por último. Viene... Ah, de este lado trae... Ah, Gimme Brow. Y esto es también para las cejas. Todos los productos que les muestro aquí son para las cejas. Y si este no me equivoco, es uno que... Tiene... Sí, esto tiene color. Ok. Esto es como un gel para las cejas, pero tiene color. Ok. Así que lo pueden utilizar. De hecho, yo utilicé... Lo utilicé el día de hoy porque me gusta de pronto como que las cejas se vean más como paradita. Y esto lo utilizo para eso. Y este es en el tono 3. Me encanta. Porque el tono 3 es mi color. Y de este lado... ¿Esto qué es? Ah, vean. Para que como los... Las muñecas. Te las pones. Y ya estás lista para hacer ejercicio. Wow, chicos. Todo súper padre. Lo que envió Benefit en este botecito de proteína. Es proteína para las cejas, obviamente, ¿no? Súper padre. Este... Muchas gracias, Benefit, por el regalito. Por acá tengo una cajita grande, pero no muy pesada. Creen que me hayan mandado los correctores que por ahí pedí. Se me acabaron los correctores de beca. El del contorno se me acabó. ¿Será que es eso? ¿Será que es eso? No, no creo. No suena a eso. Uh, 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 la, la. Uh, la, la. Por aquí una notita de beca. Muchas gracias. Uh, mandaron este... Iluminadores. Nice. A ver, este que está aquí es el primero. Y se llama... Rose Gold. Este es en el color Rose Gold. ¡Oh, my God! Vean esto, chicos. Esto es el cielo. Vean esto. ¡Ay, qué bonito! Mandaron este en Rose Gold. Moonstone. ¡Oh, my goodness! ¿Cómo saben que a las chicas nos encanta el iluminador? Vean esto. ¡Oh, my God! Vean qué pigmentado está este. Hermoso, hermoso, hermoso. Les cuento. Bronzed Amber. Uh, 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 y este tiene textura, eh, en la parte del iluminador. A ver. Vean este. Vean este. ¡Qué bonito! Todos están súper bonitos. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! Y el último, que es el chiquitín. Este chiquitín que está aquí no tiene nada en la parte de atrás. No dice qué es. Vamos a ver. ¡Oh, my God! Vean, chicos. Es un collarcito súper bonito. Vean qué hermoso. ¡Oh, my God! Se volaron la barba los de, eh, los de Benefit, los de Becca. Vean qué bonito. ¡Oh, my God! Muchas gracias a Becca. Muchas, muchas, muchas gracias. Qué bonitos productos han enviado. A ver. A ver qué es esto. A ver. ¡Uh! Es de Becca otra vez. ¡Oh, my goodness! Es otro paquete de Becca. Y este dice aquí, a ver. The, the glow. Glossary. Oh, ya. ¿Se dice así? The Glow Glossary by Becca. ¡Ah! A ver. Uy, vean qué bonito. Vean esto. ¡Oh, my goodness! ¡Ah! ¡Oh, my God! Qué hermoso está esto. A ver. ¡Uh! ¡Uh! La, la. A ver. Vamos a ir uno por uno. Les voy a ir explicando. Aquí. Y este moradito es un primer. Se llama First Light Primer Filter. Y se supone que ayuda con, a disminuir la apariencia de fatiga, deshidratación, rellena las arruguitas o las líneas de expresión de la cara, como que la rellena. Y bueno, sirve para ponerlo antes de la base de maquillaje, ¿ok? El siguiente que tengo aquí, que de hecho, bueno, este está súper mono, vean el color, o sea, morado lila. Y de este lado tengo el, este yo lo tengo y es el Shimmering Skin Perfector. Este, chicos, es un shimmer líquido. De hecho, ya se los he mostrado en varios de mis videos. Es un shimmer o un iluminador líquido. Y este me gusta aplicarlo a veces o mezclarlo con mi base de maquillaje. De hecho, hoy mezclé poquito, porque como les digo, lo utilizo. Tengo dos. Y este ya lo tengo, es el Opal, así que tengo uno extra para cuando se me acabe el otro. Este, son productos muy buenos. Muy, muy buenos. Y me encanta mezclarlo con mi base para que se vea un poquito más, no brazoso, pero como pueden ver, un poquito más, este, como radiante. No sé, en lo personal me gusta muchísimo. Por acá han enviado el iluminador, el compañero del que les acabo de mostrar, pero este es en polvo, ¿ok? Este, de hecho, lo tengo y se me rompió. Oh my goodness, o sea, que ya lo tengo aquí otra vez. Ah, me siento bien. Este, la verdad, le queda a la mayoría de tonos de piel. Es un iluminador muy, muy bonito, así que se los recomiendo si tienen la oportunidad de probarlo. Por acá, chicos, tenemos este envase que también está bello. Este es de vidrio, esos dos son de vidrio. El otro que les mostré es como de plástico. Y este es el Backlight Primer Filter, ¿ok? Este es un primer también. Y de este no viene explicación. No, no trae explicación, pero básicamente es lo mismo. Y simplemente viene como que en dos, este, tonalidades. Me imagino el moradito. A ver, vamos a ver. Sí, pues básicamente es un primer que a la hora de aplicarlo, pues se desvanece, no tiene color. Así que bueno, otro primer. Han enviado otro cosito pequeñito. Ah, y este es el mismo que les mostré, pero este es en crema. O sea, que el shimmer me lo mandaron en líquido, en polvo y este que es en crema y en miniatura. Súper, súper bonito también. Wow, chicos, por acá enviaron, ¿esto qué es? Es el Soft Light Blurring Powder, Golden Hour. Se llama, este polvo se llama, es en el tono Golden Hour. Y es un polvo suelto. Wow, me encanta el paquete. La forma en la que viene, súper bonito, vean. Vean, qué bonito. Es como un tipo diamantito así cuadrado, cristal muy, muy bonito. Y bueno, les menciono que este es en el color Golden Hour. Y por último, chicos, en este paquete han enviado esto que está aquí, que al parecer es una Soft Kabuki Brush. Una brocha suave Kabuki. Vean. Y es, me imagino, para aplicar, pues, el polvo suelto, ¿no? Vean. Qué bonita. Qué bonita. Y está. Está suave. Está suave. Ok, chicos, están listos para romper este huevito. Vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro. Y va una, dos. Ay, siento peor romperlo. Una, dos. Una, dos. Y bueno, chicos, en el huevito que rompimos viene, este, un shampoo y un acondicionador que son el Extraordinary Balancing Shampoo y Balancing Conditioner, ¿ok? Estoy llena como que de tierrita. Y también viene un shampoo en seco de la misma colección. Y ¿quién no ama el shampoo en seco? Es más, denle like a este videíto si les encanta el shampoo en seco. En la personal, a mí me gusta porque no todos los días me lavo el cabello. Y cuando necesito, así como que darle una lavadilla, el shampoo en seco me ayuda. También me ayuda para darme volumen. Así que, dos por uno, shampoo en seco, yes. Y por último viene esta mascarilla que es la Clay, la Clay Mask. Y esta es bueno para el cabello también. Todo es para el cabello. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este haul. No olviden pasar al canal de Yarisa para que vean lo que pidió por internet versus lo que le llegó. Comenten en la parte de abajo cuál fue uno de los productos que más les gustó de lo que les acabo de mostrar. Y también no olviden darle bam, bam, deditos arriba. Les dejo información en la cajita de info como el link al canal de Yarisa y el video de Yarisa para que lo vean. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Yo les mando muchos besitos, llenos de amor. Y nos vemos en el próximo videíto. ¡Chau!